bueno aparte del writer el open office tiene varias aplicaciones que son y tiene el writer que como hasta ahora matemáticas presentaciones dibujar base que es para base de datos y calc que es para de cálculo vamos a hacer algo con el calc vale lo que intenta es que la interfaz se aparecía la barra de herramientas parecía y lo único que cambia es esto vale que es una hoja de cálculos tienes aquí un zoom como acercar un poquito bueno a cada uno de estos cuadritos se le llama celda 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 cada celda se reconoce por la fila y la columna primero la columna a1 fíjate que aquí pone a1 vale si le doy aquí pone b1 c1 d1 d3 c6 a7 está bien no para empezar todavía no nos mete con las fórmulas para empezar vamos a hacer una tabla por ejemplo un horario vamos a ver la facilidad que tiene esto lunes no luna y no hay día el lunes va aquí lunes para moverte le puedes dar la flecha vale a los cursores el lunes va aquí vamos a poner el horario de 8 a 10 fíjate lo que pasa cuando tú pones de 8 a 10 él se cree que es una fecha 8 de octubre y te pone el año que es ahora vale yo no quiero esto eso le voy a dar deshacer 8 10 otra vez y no es pesado deshacer y pongo 0 8 y un 10 tampoco que hago no puedo escribir de 8 a 10 de ninguna manera no le voy a dar formato celda a ver lo que sale formato celda ahí no te sale porque es el writer vale número porcentaje yo quiero que sea de tipo texto ahora 8 a 10 ahora sí pero este va a pasar lo mismo un pesado así que voy a poner 8 digo 10 espacio-12 con un espacio si se lo traga poner espacio 14 14 14 14 16 que si no se pone muy tonto por ejemplo vale voy a rellenar aquí gimnasia fíjate copiar y pegar fíjate qué cosa tiene la hoja de cálculo si cojo de este cuadrito de abajo pulso y arrastro me lo rellena con el mismo vale si no tengo que escribir tanto vale 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 A esto se le puede poner un formato automático Selecciona la celda Formato Formateado automático A ver que hace Fácil, rápido ¿Vale? Bueno Esto es un archivo Un archivo tiene una hoja con un montón de celdas Pero no solo hay una hoja Hay un montón de hojas ¿Vale? Yo me puedo ir a la hoja 2 Y seguir metiendo cosas Y a la hoja 3 Y a la hoja 4 Y a la hoja 5 ¿Vale? Lo guarda Vamos a guardarla Entonces aquí En vez de ser un texto Una página Lo que es una tabla Llena de celda Y la celda tú la vas rellenando ¿Vale? Bueno Vamos Gracias.